Dinámica folicular Selección El crecimiento folicular ocurre gracias al incremento transitorio de las concentraciones de FSH entre los días 7 y 10 del ciclo estral. Conforme los folículos aumentan de tamaño, también incrementa la producción de estradiol e inhibina, hormonas que controlan la producción de FSH a través de retroalimentación negativa. Con la reducción de FSH, la mayoría de los folículos no son capaces de continuar su crecimiento y sufren atresia. Aquellos que son capaces de transferir su dependencia de FSH a LH son seleccionados para continuar su crecimiento. Esto generalmente resulta en la selección de uno o dos folículos. FSH